¿Alguna vez te has preguntado por los fundamentos de nuestra realidad? ¿Y si te dijera que el mundo que nos rodea está gobernado por partículas misteriosas y dimensiones invisibles? ¿Me creerías? Nada es menos cierto. Sin embargo, desconocemos la naturaleza de las fuerzas y elementos que dan forma a nuestro universo. Es cierto que los avances científicos de los últimos siglos nos han permitido comprender en detalle los acontecimientos que tienen lugar a escala macroscópica. Pero cuando nos aventuramos a escalas más pequeñas, es como si entráramos en una realidad paralela cuyo funcionamiento se nos escapa. En este mundo de lo infinitamente pequeño, las leyes de la física y la relatividad que conocemos ya no se aplican. En su lugar, encontramos partículas extrañas, a veces invisibles, que interactúan de formas tan misteriosas que nos cuesta creer que realmente funcionen. Física cuántica, teoría de cuerdas, supersimetría, principio de incertidumbre. Tantas expresiones que intentan describir los mecanismos de esta realidad invisible para hacerla más comprensible. Por desgracia, algunos parámetros se nos siguen escapando. Y es posible que nuestras capacidades intelectuales nunca nos permitan domesticar los acontecimientos que tienen lugar en el corazón de los átomos. Dicho esto, mientras persista el misterio, la investigación continuará. Cada descubrimiento plantea inevitablemente su propia serie de preguntas. La exploración del mundo microscópico ha permitido a los científicos adentrarse en lo más recóndito de la naturaleza. Si hace unas décadas pensábamos que los átomos eran los componentes inseparables de la materia, ahora sabemos que estos elementos albergan un increíble bestiario de partículas. Quarks, gluones, el bosón de Higgs, neutrinos, fotones. Para entenderlo, comparemos escalas. Las observaciones del cosmos nos dicen que el diámetro del universo observable es de unos 93.000 millones de años luz. Hasta hace poco, el número de galaxias en el universo se estimaba entre 100.000 y 200.000 millones. Según las últimas estimaciones, hay en realidad 2 billones. De hecho, nuestra Vía Láctea no es más que una minúscula gota de agua en un océano cósmico. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, sus dimensiones son desmesuradas. Se calcula que tiene más de 100.000 años luz de diámetro. Es lo bastante grande como para albergar entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas y probablemente más de 100.000 millones de planetas. Entre estas estrellas se encuentra nuestro Sol, con un radio de casi 700.000 kilómetros. Es decir, unas 10 elevado a 9 veces el diámetro de la Tierra. Nuestro hermoso planeta azul, gigantesco a nuestros ojos, es en realidad invisible en este cosmos. Porque si el sistema solar fuera una ciudad de 20 kilómetros de diámetro, la Tierra sería poco más que una uva. Sin embargo, más de 8.000 millones de seres humanos viven en ella. Pero, una vez más, las apariencias engañan, porque los seres humanos están lejos de ocupar todo el espacio disponible en la Tierra. Si agrupáramos a todos los seres humanos que viven actualmente aquí, ocuparían una superficie del tamaño de la Ciudad de Los Ángeles. Así pues, comparado con un planeta terrestre de tamaño modesto, el hombre es un grano de arena. Si esta comparación de escala te produce un ligero dolor de cabeza, espera a la siguiente parte. Porque es posible ir mucho más lejos. Cada ser humano, por microscópico que sea en comparación con el cosmos, está formado por unos 30.000 billones de células. Y estas minúsculas células, que solo pueden observarse al microscopio, están formadas a su vez por 100.000 billones de átomos. Esta cifra varía mucho de una célula a otra, pero sigue siendo totalmente desproporcionada. Espera, podemos ir aún más lejos. Si observamos, si observamos el corazón de los átomos, nos sorprenderá descubrir que el 99,9% de ellos están vacíos. En otras palabras, las partículas elementales que dan vida a los átomos, solo ocupan entre el 10 y el 14% de su estructura. Así que podemos decirlo. Teóricamente, la materia está formada por la nada. Parece una locura, pero en esa nada se esconden minúsculos elementos del mundo cuántico que dan vida a la realidad que conocemos. Y aunque estemos formados por átomos, su naturaleza profunda parece aún más lejana que los confines del universo observable. Así pues, lo infinitamente pequeño esconde muchos misterios. Querido viajero, muy buenas. Hoy vamos a explorar el corazón de la materia en lo infinitamente pequeño. Juntos intentaremos desvelar sus secretos mirando literalmente en lo más profundo de nosotros mismos. Pero antes de embarcarnos en una nueva aventura, recuerda darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal para no perderte nada. Gracias y buen viaje. Antes de embarcarnos en nuestro viaje al mundo de lo infinitamente pequeño, debemos echar un vistazo al mundo que nos rodea. Como sabes, se rige por leyes físicas que nos parecen inmutables. Entre ellas están la relatividad general de Albert Einstein, la mecánica newtoniana y el electromagnetismo clásico de Maxwell. Pero para descender a la escala cuántica, habrá que olvidar buena parte de estas verdades generales. En este mundo, observamos fenómenos intrigantes que no tienen en cuenta las leyes clásicas de nuestra realidad. ¿Quieres un ejemplo? Muy bien. ¿Conoces a alguien que esté vivo y muerto a la vez? Salvo en las películas de zombies de George Romero, esto es completamente imposible. Estos dos estados son muy distintos. Nadie puede estar a la vez muerto y vivo. Al menos en el sentido literal de la palabra. Pero en física cuántica, las cosas son muy distintas. Una partícula puede existir simultáneamente en varios estados diferentes. Este fenómeno se llama superposición cuántica. Lo ilustra perfectamente el famoso experimento mental del gato de Schrödinger, formulado por el físico del mismo nombre en 1935. En este experimento, imaginamos una caja herméticamente cerrada que contiene un gato, un frasco de veneno, un dispositivo para detectar partículas radiactivas y un trozo de material radiactivo. Cuando el material radiactivo se desintegra, activa el dispositivo de detección, rompiendo el frasco de veneno y matando al gato. Según la física cuántica, antes de abrir la caja para realizar una medición, el estado del sistema, el gato, el material radiactivo y el veneno, se describe mediante una superposición cuántica. Esto significa que el gato se encuentra, teóricamente, en un estado de superposición, tanto vivo como muerto, hasta que se abre la caja. Obviamente, este extraño experimento no refleja la realidad a escala macroscópica, pero nos permite comprender el fenómeno de superposición propio de las partículas subatómicas. ¿Te parece extraño? Bueno, solo hemos arañado la superficie de las rarezas que acechan en el reino de lo infinitamente pequeño. En su corazón está el entrelazamiento cuántico. Esta ley nos dice que cuando dos partículas están entrelazadas, sus estados cuánticos están inextricablemente unidos, independientemente de su distancia espacial. Y si dos partículas se encuentran en un estado de entrelazamiento, solo una medición puede decirnos cuál será su estado final. Una medición realizada en una de las dos partículas afectará instantáneamente al estado de su partícula gemela, aunque ambas estén separadas por grandes distancias. Es como si las dos entidades pudieran comunicarse inmediatamente. A una velocidad instantánea que supera la velocidad de la luz y desafía las leyes de la física moderna. Llamamos a esto fenómeno de no localidad. Todo esto puede parecerte muy complejo. Y es perfectamente normal. La física cuántica es totalmente contraintuitiva. Tanto es así que más de un físico se ha rasgado las vestiduras intentando desentrañar sus secretos. Pero no te preocupes. Volveremos sobre los pormenores de la física cuántica con más detalle durante nuestro viaje. Mientras tanto, volvamos al mundo macroscópico que nos rodea. Al igual que Erwin Schrödinger, nosotros también vamos a realizar un experimento mental. Y para ello, vamos a imaginar que tenemos la capacidad de crecer y encogernos a voluntad. Un poco como el superhéroe Ant-Man de Marvel. Gracias a este poder, podemos viajar cerca del Monte Everest, la formación montañosa más alta de la corteza terrestre. Su punto más alto está a casi 9.000 metros sobre el nivel del mar. Así que vamos a crecer hasta alcanzar esa altura. Digamos que ese será el punto de partida de nuestro descenso a escala microscópica. Pero para encogernos necesitamos diferentes marcos de referencia. En este caso, después de la formación natural más alta, tiene sentido dirigirse a la construcción humana más grande. Para ello, tenemos que ir a Dubái, al Burj Khalifa. Esta gigantesca torre mide 828 metros de altura, casi tres veces más que la Torre Eiffel, de 300 metros. Ahora, bajemos otro nivel y pongámonos a la altura del animal más grande de la Tierra. La ballena azul es un cetáceo que puede alcanzar los 30 metros de longitud y pesar casi 200 toneladas. Y esta misma ballena se alimenta de plankton, un conjunto de organismos muy pequeños que viven en un medio acuático. Su tamaño varía considerablemente según el tipo de organismo, pero el más pequeño de ellos no mide más de unos pocos micrómetros, es decir, mil veces más pequeño que un milímetro. Gracias a nuestros superpoderes, podemos reducirnos al tamaño del microplankton para observarlo. Ahora somos diminutos, pero aún estamos muy lejos del átomo. Al igual que las bacterias y otros organismos unicelulares, tenemos el tamaño de una célula, pero aún no hemos alcanzado el tamaño de un virus. Sí, los virus son mucho más pequeños que las bacterias, aunque a menudo se asocian erróneamente. Las bacterias están en el rango de los micrómetros, por lo que son fáciles de observar con un microscopio óptico. En el caso de los virus, las cosas son muy distintas. Los virus miden entre 20 y 300 nanómetros. Por tanto, son entre 10 y 100 veces más pequeños que una célula. Pero, no nos equivoquemos. porque este tamaño ridículamente pequeño los hace muy peligrosos. Estas entidades microscópicas están compuestas de material genético, como ADN o ARN. Por eso se dice que son parásitos intracelulares, ya que se reproducen dentro de las células huésped que infectan. Aunque no se consideran seres vivos, pueden replicarse y propagarse de forma independiente. Volvamos al mundo de lo infinitamente pequeño. Si tomamos el tamaño de los virus más pequeños, es decir, unos 20 nanómetros, seguimos siendo gigantes comparados con los bloques elementales que componen la materia, los famosos átomos. Su tamaño varía según el elemento de que se trate, pero en general son del orden de 10 a la menos 10 metros, es decir, 100 picómetros o 0,1 nanómetros. Esto es especialmente cierto en el caso del átomo de hidrógeno, formado por un solo protón y un electrón. Es dos veces más pequeño que un átomo de carbono, cuyo diámetro es de unos 0,2 nanómetros. Dicho esto, hablar del diámetro de un átomo es una burda simplificación. En realidad, su tamaño viene determinado por la distribución de los electrones alrededor del núcleo atómico. La mayor parte de la masa de un átomo se concentra en su núcleo, que a su vez está formado por protones y neutrones. Los electrones, en cambio, son mucho más ligeros y ocupan un volumen mayor. Por tanto, el tamaño de un átomo viene determinado por el volumen que los electrones pueden ocupar alrededor del núcleo. Es la nube de electrones. Los electrones permanecen siempre a distancias fijas y cuantificadas. Son las llamadas capas externas de electrones. Probablemente, todo esto te parezca bastante complejo. Para ilustrar esta distribución, pongamos un ejemplo con elementos a escala macroscópica. Imagina que la Luna es un electrón y la Tierra el núcleo de un átomo. En esta hipótesis, la Luna puede orbitar alrededor de la Tierra, pero sólo a lo largo de ciertos radios bien definidos. imaginemos que no se desplaza sobre un plano bidimensional, sino sobre la superficie de una esfera. Su posición tiene en cuenta las tres dimensiones del espacio, pero siempre a una distancia fija de la Tierra, que corresponde a las distintas capas electrónicas exteriores. La Luna puede encontrarse potencialmente en cualquier lugar de una de estas capas, con mayor o menor probabilidad de presencia en determinados lugares. Y la única forma de conocer su posición exacta es en realizar una medición. Repitiendo las mediciones un gran número de veces, podemos estimar la probabilidad de presencia para cada zona de cada capa. Es exactamente el mismo principio con los electrones que gravitan alrededor de los núcleos atómicos. Esta incertidumbre sobre su presencia es de naturaleza puramente cuántica. En realidad, la Luna no se comporta en absoluto como un electrón. Es posible determinar su posición con gran precisión simplemente mediante cálculos y sin observación directa. Pero debido a la naturaleza cuántica de los electrones, su posición exacta en un momento dado siempre es desconocida si no se toman medidas. En física, esto se conoce como orbital atómico. Se trata de una función matemática que nos da la probabilidad de la presencia de un electrón alrededor de un núcleo en una región determinada. ten en cuenta estas explicaciones ya que te serán útiles durante el resto de nuestro viaje. También nos ayudan a entender por qué los átomos, falsamente representados como canicas, están en realidad formados principalmente por espacio vacío. para entenderlo mejor, volvamos a nuestro átomo de hidrógeno y reduzcámoslo a su tamaño de 0,1 nanómetros. En este punto, estamos avanzando a pasos agigantados hacia lo infinitamente pequeño. Y agárrate el sombrero, porque con 0,1 nanómetros somos más pequeños que el hombre con respecto al Sol. Para comprender lo desproporcionadamente pequeños que son los átomos, también podemos hacer la siguiente estimación. El cuerpo de un adulto medio contendría 100.000 veces más átomos que estrellas hay en todo el universo observable. En otras palabras, algo así como 7 por 10 elevado a 27 átomos. Estas cifras pueden hacer que tu cerebro se dispare. Pero para observar realmente los elementos más pequeños conocidos de la materia, todavía tenemos que descender hasta su corazón. Y una vez más, la caída es vertiginosa. Como hemos dicho, el núcleo del hidrógeno está formado por un solo protón. Sin embargo, este protón no es del orden de un picómetro, sino de un femtómetro, es decir, de 10 a 15 metros. Para ser más precisos, el tamaño de un protón es de 0,877 femtómetros. El núcleo del hidrógeno es, por tanto, 10.000 veces más pequeño que el propio átomo. Para hacernos una idea, si la nube atómica de hidrógeno tuviera el diámetro de un estadio de fútbol, su núcleo no sería mayor que una canica colocada en el centro del campo. En cuanto al electrón, se considera una partícula elemental, lo que significa que no está formado por partes más pequeñas. Es muy difícil estimar su tamaño, que nunca se ha determinado con precisión. Sin embargo, los científicos coinciden en que es inferior a 10 elevado a menos 22 metros. Así que, volviendo a nuestro ejemplo del estadio de fútbol, si el protón es una canica en el centro del campo, el electrón no sería más grande que el virus más pequeño. Al igual que somos incapaces de imaginar la extensión infinita de nuestro universo, somos incapaces de conceptualizar el tamaño de las partículas más elementales. Sea como fuere, tras este formidable descenso al reino de lo infinitamente pequeño, ahora podemos sumergirnos en el corazón de los átomos. Ahora estamos en la escala de los átomos. Pero antes de descubrir lo que se esconde en su interior, veamos cómo se comportan entre sí. Como sin duda sabes, toda la materia que nos rodea está formada por átomos y moléculas. Podemos interactuar con ella y nuestros cuerpos están sujetos a las mismas leyes físicas. hipotéticamente, también existen otras formas de materia que no interactúan con los átomos que conocemos. La más conocida es la famosa materia oscura. Pero para no perdernos en el limbo del mundo material, nos concentraremos únicamente en la materia conocida. Como acabamos de explicar, todo lo que nos rodea está formado por átomos. Tu cuerpo, los alimentos que comes, la ropa que vistes, el aire que respiras o incluso la pantalla en la que estás viendo este vídeo. Pero para formar los innumerables tipos de elementos que conocemos, los átomos tienen que juntarse y combinarse. Así es como se forman las moléculas. Por ejemplo, un átomo de hidrógeno puede unirse a otro átomo de hidrógeno para formar dihidrógeno. Dos átomos de hidrógeno también pueden unirse a un átomo de oxígeno para formar una molécula de monóxido de dihidrógeno. En otras palabras, una molécula de agua. Es como si cada átomo fuera un ladrillo de Lego con su propia forma. Los ladrillos pueden ser ensamblados por ciertas fuerzas, deconstruidos por otras y reensamblados para crear un nuevo elemento. Este ciclo de creación y destrucción ocurre constantemente a nuestro alrededor. A veces, da lugar a pequeñas moléculas como el dihidrógeno, el dioxígeno o incluso el dinitrógeno. cada una de ellas está formada por solo dos átomos. Pero en otros casos, las moléculas creadas son extremadamente largas y complejas. Son las llamadas macromoléculas. Es el caso de los polímeros, largas cadenas de moléculas con interesantes propiedades físicas. Hay polímeros naturales como el almidón de los cereales o los ácidos nucleicos del ADN. También hay polímeros sintéticos, los famosos plásticos como el poliestireno. Una de las moléculas más grandes es una proteína natural llamada titina o conectina. También es la proteína más grande conocida. Desempeña un papel crucial en la estructura y la elasticidad de los músculos. Si quieres llamarla por su nombre científico, tendrás que ser valiente porque su nombre se compone de más de 64.000 letras. En cuanto a su tamaño, puede medir varios micrómetros debido a los cerca de 30.000 aminoácidos que la componen. Todo esto nos lleva a preguntarnos por las fuerzas que permiten a los átomos, por pequeños que sean, unirse para formar elementos tan complejos como resistentes. Ingenuamente, podríamos pensar en la gravedad. Por desgracia, su intensidad está ligada a la masa de los objetos. Como los átomos tienen una masa casi nula, esta hipótesis queda descartada. ¿Cómo se relacionan entre sí? Bueno, para averiguarlo, vamos a tener que volver a nuestras clases de física y química. Empecemos por el enlace más conocido, el enlace covalente. En un enlace covalente, los átomos comparten uno o más pares de electrones para conseguir una configuración electrónica más estable. Los electrones compartidos crean una atracción mutua entre los núcleos de los átomos, manteniendo así el enlace. Dicho de forma más sencilla, es como si dos átomos pusieran en común sus recursos, en este caso electrones, para garantizar su estabilidad. Digamos que es un intercambio de cortesías, si se quiere. El enlace covalente es el enlace atómico más fuerte y extendido, pero también existen los llamados enlaces iónicos, que se basan en el mismo principio. En este caso, los átomos transfieren todos o parte de sus electrones para formar iones positivos y negativos. Unión es simplemente un átomo que lleva una carga positiva o negativa, debido a la falta o exceso de electrones que gravitan a su alrededor. Sí, los electrones son partículas con carga eléctrica negativa. En consecuencia, las fuerzas de atracción entre iones de carga opuesta mantienen unidos a los átomos. ¿Me sigues? Creo que sí, porque hasta ahora no hemos abordado temas muy complejos. Sin embargo, cuando nuestro viaje nos lleve a los fenómenos cuánticos, es probable que las cosas se compliquen un poco más. Pero volvamos a los enlaces. Además de los enlaces iónicos y covalentes, también existen los enlaces metálicos. En este caso, los átomos liberan sus electrones, que se encuentran en la capa más alejada del núcleo. Se denomina capa de valencia. Los electrones así liberados giran entre los átomos metálicos y crean una atracción electrostática entre los iones cargados positivamente. Esto da lugar a las estructuras sólidas y maleables típicas de los metales. Es posible que también conozcas las fuerzas de Van der Waals. Estas se ejercen entre moléculas a corta distancia, pero su impacto es bastante débil en comparación con los enlaces anteriores. Se deben a fluctuaciones temporales en la distribución de las cargas eléctricas, lo que crea una atracción. Por último, están los enlaces de hidrógeno. Entran en juego cuando un átomo de hidrógeno se une a un elemento muy electronegativo, es decir, un elemento capaz de atraer electrones hacia sí con mucha fuerza. Por ejemplo, el oxígeno, el nitrógeno o el flúor. En esta configuración, el átomo de hidrógeno desarrolla una ligera carga positiva porque su electrón es parcialmente capturado por otro átomo. Se forma así un enlace electrostático denominado enlace de hidrógeno. Estos enlaces son más fuertes que las fuerzas de Van der Waals y son responsables de muchos fenómenos biológicos y químicos. Por ejemplo, permiten que el agua forme gotas que se adhieren a las superficies. También es esta fuerza la que permite a las salamanquesas trepar por las paredes. Los enlaces de hidrógeno intervienen incluso en la estabilidad de las proteínas y la estructura del ADN. Así que, sin llegar siquiera al corazón de los átomos, podemos ver que son increíblemente complejos. obedecen a fuerzas que les son propias y que dan lugar a las leyes de la materia que observamos a nuestra escala, aunque seamos incapaces de comprenderlas. Y ahora que hemos visto cómo se comportan los átomos entre sí, es hora de continuar nuestro viaje observándolos de forma aislada. Al igual que hay individuos grandes y otros más pequeños, los átomos tienen formas diferentes. Estas formas se caracterizan por el número de electrones que poseen y por los elementos que componen sus núcleos. Estos elementos se llaman nucleones, pero probablemente los conozcas mejor como protones y neutrones. Cuantos más nucleones tiene un núcleo atómico, más masivo es el átomo que lo porta. De hecho, el hidrógeno, que solo tiene un protón, es el átomo más ligero. El átomo más pesado es el uranio 238. Su núcleo contiene 92 protones y 146 neutrones. Aunque es el más masivo del bestiario atómico, su masa sigue siendo ridículamente baja en nuestra escala. Aproximadamente 4 por 10 a la menos 25 kilogramos. Y si te preguntas por su diámetro, es de 350 picómetros o 0,35 por 10 a la menos 10 metros. A pesar de todo, sigue siendo el rey de los átomos que se encuentran en la naturaleza. Otros elementos aún más imponentes han sido creados en el laboratorio. En particular, el hoganesón, que es oficialmente el elemento más pesado de la tabla periódica. Sintetizado artificialmente por primera vez en 2002, es muy inestable y se desintegra en menos de un milisegundo. En la actualidad, muchos científicos creen que es imposible crear un nuevo elemento más pesado, pero otros sostienen lo contrario. En cualquier caso, para no complicar innecesariamente las cosas, continuaremos nuestra aventura en el corazón de un átomo simple. El átomo de oxígeno. El átomo de oxígeno contiene 16 nucleones, es decir, 8 protones y 8 neutrones. Alrededor de este núcleo duro gravitan 8 electrones. Estos forman lo que se conoce como nube periférica del átomo. Como los electrones son partículas cargadas negativamente, se sienten atraídos por los protones cargados positivamente. Un poco como los polos norte y sur de un imán que se atraen. De hecho, esta tracción electrostática mantiene la integridad estructural del átomo en un perfecto equilibrio de cargas. Sí, aunque los átomos se unen mediante diversas fuerzas de cohesión, también actúan otras fuerzas para garantizar su estabilidad. Hagamos un poco de física elemental. En la actualidad, se estima que cuatro fuerzas principales gobiernan nuestro universo son las llamadas interacciones fundamentales. A escala macroscópica, las dos interacciones más importantes son la gravitación y el electromagnetismo. Pero en el centro de los átomos, otras fuerzas toman el relevo. Se trata de las interacciones nucleares fuerte y débil. La interacción fuerte mantiene unido el núcleo atómico. Esta fuerza extremadamente potente actúa entre los nucleones. Mantiene unidos a los protones a pesar de la repulsión electrostática debido a su carga positiva. Si volvemos al ejemplo de los imanes, seguro que ya has intentado pegar dos imanes con los mismos polos, pero tienden a repelerse. En este caso, podemos hacer la siguiente analogía. los imanes que se repelen son los protones y tus manos que ejercen presión para pegarlos son la fuerza nuclear fuerte. Al igual que la gravitación la proporcionan las ondas gravitacionales, cuya existencia se ha demostrado recientemente, la fuerza nuclear fuerte la proporcionan unas extrañas partículas llamadas gluones. No te preocupes, volveremos sobre este tema en la próxima parte de nuestra odisea atómica. En cuanto a las fuerzas nucleares débiles, actúan entre los leptones y los quarks. En términos sencillos, los leptones son simplemente partículas subatómicas elementales como los electrones. Y los quarks son los elementos que forman los protones y los neutrones. Las fuerzas nucleares débiles son responsables de ciertos tipos de desintegración radiactiva en la que una partícula se transforma en otra. Estas están mediadas por otros elementos subatómicos llamados bosones. Una vez más, explicaremos todo esto con más detalle. Al centrarnos en las fuerzas que mantienen la organización interna de los átomos, estamos empezando a arañar lentamente su superficie. Esta excavación microscópica nos permite descubrir muchas más de las extrañas partículas antes mencionadas. Ahora es el momento de continuar nuestra exploración y conocer a las partículas subatómicas. Un formidable bestiario de pequeños y misteriosos elementos que, sin embargo, están en el origen de la realidad en la que vivimos. Repasemos nuestro viaje hasta ahora. Nuestro universo observable tiene una extensión de unos 93.000 millones de años luz. Dentro de esta inmensidad cósmica hay galaxias que se agrupan. las galaxias que suelen tener unos 100.000 años luz de diámetro contienen una increíble cantidad de estrellas, gas estelar y polvo. Estas estrellas y sus millones de kilómetros de diámetro suelen capturar planetas en sus órbitas. Y sabemos con certeza que uno de ellos contiene vida. Nuestro hermoso planeta azul. Todo lo que podemos ver a simple vista desde los rascacielos más altos hasta los microchips más diminutos está en la llamada escala macroscópica. El mundo microscópico es lo que sólo puede verse a través de un microscopio, es decir, con dimensiones inferiores a 0,1 milímetros. Pero si descendemos más, como hemos hecho, vemos que los seres vivos están formados por células. Estas a su vez están formadas por ADN, a su vez compuesto por elementos más pequeños. Pero, ¿qué son las moléculas sino un conjunto de átomos? ¿Y qué son los átomos sino una burbuja de vacío en la que los electrones de naturaleza esquiva se mueven alrededor de un núcleo de nucleones? Todo ello regido por interacciones nucleares fundamentales, fuertes y débiles. Este descenso al mundo de lo infinitamente minúsculo es ya increíblemente vertiginoso. Y sin embargo, ¿es posible ir aún más lejos? Sí, incluso más lejos que si fuéramos hasta el borde mismo del universo observable. A tal escala, el viaje parece infinito. Porque en el corazón de los protones y los neutrones hay otras partículas elementales. Los famosos quarks. Si bien los antiguos griegos, como Demócrito y Epicuro, habían teorizado sobre la noción de átomo, sin poder validar la hipótesis, la palabra resurgió muchos años después, en el siglo XVIII. Los avances científicos permitieron demostrar la existencia de estos componentes elementales de la materia. El físico John Dalton fue uno de los primeros en revivir el concepto de átomo en el siglo XIX. Posteriormente, otros científicos como JJ Thompson, Ernest Rutherford y Albert Einstein validaron y enriquecieron estas hipótesis. Se demostró que el átomo no es irrompible o indivisible como pensaban los griegos, sino que se trata de un cuerpo principalmente vacío en el sentido más estricto del término, formado por un núcleo cargado eléctricamente, alrededor del cual se mueven los electrones. Einstein también demostró la dualidad onda-corpúsculo de ciertas partículas como los fotones, sentando las bases de la física cuántica. Sin embargo, estas mentes brillantes aún estaban lejos de sospechar que el átomo no era el fin, sino más bien una nueva puerta de entrada a un mundo aún más complejo. El llamado Universo Subatómico. Y su principal ocupante no es otro que el Quark, que ya hemos mencionado antes. Así que echemos un vistazo más de cerca al Quark. Será una excelente introducción al tema antes de pasar a descubrir más sobre sus congéneres. En primer lugar, es importante saber que un Quark no es una entidad única. Este término engloba un grupo de partículas fundamentales. Hablamos de partículas fundamentales cuando no pueden dividirse en partes más pequeñas. Al menos, no según nuestros conocimientos actuales. Por ello, los Quarks se consideran los componentes elementales de la materia. Son responsables de la formación de protones, neutrones y otras partículas subatómicas. El descubrimiento de los Quarks se remonta a los años 60, cuando los físicos Murray-Gellman y George Zweig propusieron de forma independiente una teoría sobriamente titulada Teoría de los Quarks. Planteaban la hipótesis de que los protones, los neutrones y otras partículas similares estaban formados por partículas más pequeñas e indivisibles. No fue hasta 1975 cuando se observó experimentalmente el primer Quark, gracias al acelerador de partículas del CERN. Esta proeza tecnológica se encuentra en la frontera franco-suiza, cerca de Ginebra, y también se conoce como Gran Colisionador de Hadrones o LHC. Se trata de un tubo circular de 27 kilómetros de largo, enterrado bajo tierra, que acelera las partículas a velocidades cercanas a la de la luz hasta que colisionan. El resultado es un choque microscópico, pero de una violencia sin precedentes que permite descomponer la materia para revelar sus partes constituyentes. Pero volvamos a nuestros pequeños Quarks. Actualmente conocemos seis tipos, el último de los cuales fue descubierto en 1997. He aquí la lista. 1. Los Quarks Up. 2. Los Quarks Down. 3. Los Quarks Extraños. 4. Quarks Encanto. 5. Top Quarks. 6. Quarks Bottom. Cada uno de estos quarks tiene propiedades únicas. Entre ellas, una masa, una carga eléctrica y un spin. Su carga se denomina fraccionaria porque corresponde a dos tercios o menos un tercio de la carga de un electrón. En cuanto al spin, es importante definir este concepto porque está omnipresente en la física de partículas. Es una propiedad cuántica que indica cómo interactúa una partícula con sus semejantes y con los campos magnéticos. Puede considerarse como una especie de enrotación interna de las partículas. Por poner un ejemplo concreto, consideremos el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Nuestro planeta gira a su alrededor, se desplaza en una órbita con cierta velocidad. Esto corresponde a su momento. Pero la Tierra también gira sobre sí misma. La cantidad asociada a su rotación se denomina momento angular. En física cuántica, las nociones de velocidad y posición dejan de tener sentido. Esto se conoce como principio de incertidumbre, pero volveremos sobre ello más adelante. Sin embargo, el momento angular conserva cierta relevancia, aunque de forma más abstracta. El spin es, por tanto, el equivalente del momento angular, pero a escala cuántica. Por ejemplo, el electrón tiene un spin de 1 partido 2. Esto significa que puede existir en dos direcciones. El electrón tiene un spin de 1 barra 2. Esto significa que puede existir en dos direcciones. Esto significa que puede existir en dos estados diferentes, spin arriba y spin abajo. Es un poco como si tuviera dos tipos posibles de rotación interna. Y solo dos. Podemos imaginar estos dos estados como flechas que apuntan en direcciones opuestas. La importancia del spin radica en que determina cómo interactúan los electrones entre sí y con otras partículas. Por ejemplo, en la magnetización de un material, los electrones con espines alineados en la misma dirección contribuyen a crear un campo magnético global. El spin es un concepto complejo, pero recordemos que describe una propiedad fundamental de las partículas. quark desempeña un papel crucial en diversos fenómenos cuánticos que se reflejan a escala macroscópica. Hasta aquí, las propiedades físicas. Ahora presta mucha atención porque las cosas se complican. Juntos, los seis tipos de quark forman una gran familia de partículas elementales, los hadrones. Dentro de esta familia hay dos clases de partículas. En primer lugar, están los bariones, formados por un sistema indisociable de tres quarks como los protones y los neutrones. Por eso, la materia clásica que nos rodea se llama materia bariónica. Luego están los mesones. Estos están formados por un extraño sistema compuesto por un número par de quarks y antiquarks. Todos los quarks conocidos pertenecen a una de estas dos clases. Es imposible encontrar un quark aislado en su estado natural, como sería el caso de un electrón, por ejemplo. Por lo tanto, los quarks siempre forman combinaciones llamadas hadrones. Esta propiedad tan especial se conoce como confinamiento de quarks en hadrones, un nombre que tiene el mérito de ser claro. Antes hemos hablado de la interacción fuerte que mantiene unidos a los protones en los núcleos de los átomos. Pero en realidad, esta interacción afecta a los propios quarks. De hecho, los quarks de un solo protón o neutrón permanecen soldados para formar hadrones porque intercambian bosones constantemente. Un consejo, toma nota si no quieres perder el hilo de la historia. El término bosón también engloba un grupo de partículas. Estas partículas actúan como vectores para garantizar la transmisión de las cuatro grandes fuerzas universales. Gravitación, el electromagnetismo, la interacción nuclear fuerte y la interacción nuclear débil. Los bosones responsables de la interacción fuerte se denominan gluones. Este término les va muy bien porque, como el pegamento, ayudan a los componentes elementales de la materia a mantenerse unidos. No te preocupes, muy pronto volveremos a hablar de los bosones responsables de las otras tres interacciones. A cada instante, los bosones del corazón de la materia intercambian gluones. Este intercambio se produce dentro de los propios nucleones para garantizar la cohesión de los sadrones, pero también entre los nucleones de un mismo núcleo atómico para mantener los soldados entre sí. A distancias muy cortas, como ocurre a nivel subatómico, la interacción fuerte es más intensa que el electromagnetismo. Como resultado, a pesar de que sus cargas eléctricas se repelen, los protones permanecen agrupados. Esta interacción es tan poderosa que, en teoría, se necesitaría una fuerza infinita para romper un tríptico de quarks como los que forman el núcleo de los nucleones. Esto explica por qué no se encuentra ningún quark individual. En la actualidad, los quarks se consideran la subdivisión definitiva de la materia. Sin embargo, esta afirmación es problemática porque limita muchas teorías que intentan resolver los misterios de la física cuántica. La más popular es la teoría de cuerdas. Pero, una vez más, tendremos tiempo de volver sobre esto con más detalle dentro de unos momentos. después de los quarks y más en general de los sadrones, la otra gran familia de partículas subatómicas son los leptones. A este grupo pertenecen los famosos electrones. Pero, como era de esperar, también hay diferentes clases de leptones. En primer lugar, están los leptones electrónicos o electrones. Luego están los leptones muónicos o muones. Y, por último, está el leptón tau. Cada uno de estos tres leptones está asociado a un neutrino, otra partícula elemental con masa casi nula y carga eléctrica neutra. Los leptones tienen, por tanto, un total de seis partículas. Uno, el electrón. Dos, el muón. Tres, la partícula tau, también llamada tauón. Y cuatro, los tres neutrinos específicos de cada una de estas entidades. Los leptones también son partículas estables. Interactúan principalmente a través de las fuerzas electromagnética y débil. No están sometidos a la fuerza nuclear fuerte, responsable de la cohesión de los núcleos atómicos. Además, los leptones, al igual que los quarks, solo tienen dos tipos de carga, cero o menos uno. Debido a sus propiedades de carga y masa, los leptones desempeñan un papel crucial en las reacciones nucleares y las desintegraciones radiactivas. Están en el origen de los procesos de creación y aniquilación de partículas. También son de gran importancia para comprender las interacciones fundamentales en el universo. Por ejemplo, recientemente se ha reconocido el papel de los neutrinos en fenómenos astrofísicos como las supernovas, las estrellas de neutrones y los agujeros negros. También se estudian para comprender la expansión del universo. Hemos hablado de leptones y hadrones, pero también hemos empezado a hablar de otro tipo de partículas subatómicas, los bosones. Estos podrían describirse como los vectores encargados de transmitir las cuatro grandes fuerzas universales a las demás partículas. Para ilustrarlo con una imagen, podríamos decir que los leptones y los sadrones son ladrillos, mientras que los bosones son cemento. Juntos, forman toda la materia que nos rodea y dan a nuestro universo las leyes estrictas que conocemos. Como hemos visto, los gluones son bosones que garantizan la interacción fuerte y la cohesión en el corazón de los átomos. Dan vida a los neutrones, protones y mesones. Los gluones no tienen masa y se cree que hay ocho en total. A continuación, viene la interacción electromagnética. Si sabes algo de física, ya sabrás que el vector de esta interacción no es otro que el fotón. A menudo denominados granos de luz, sería más exacto hablar de portadores de energía. Se producen por radiación o dispersión cuando un átomo recibe energía. Para volver a un estado más estable, el átomo emite a su vez fotones que transportan la energía y, por tanto, la luz. Sí, dependiendo de la energía de los fotones emitidos, los átomos irradiarán diferentes colores. Colores visibles que van del violeta al rojo, pasando por el azul, el verde y el amarillo. Pero también colores invisibles. Ondas electromagnéticas en la gama infrarroja o ultravioleta. Los fotones también ayudan a estructurar los átomos. Los fotones unen los electrones al núcleo atómico. Por último, es importante señalar que los fotones tienen masa cero. No pueden desintegrarse en partículas más ligeras y, por tanto, son completamente estables. Después de los fotones y los gluones vienen los bosones W positivo, W negativo y Z cero. Estos permiten expresar la interacción débil. Tienen una masa muy elevada para las partículas subatómicas, por lo que su alcance es bastante limitado. Nótese que esta interacción afecta todas las partículas de la materia, tanto a los leptones como a los sadrones. Por último, la gravitación es un caso especial. De las cuatro grandes fuerzas, es efectivamente la más débil, pero también es la única con un alcance infinito. en cuanto al bosón portador de la gravedad, debería ser el gravitón. Desgraciadamente, nunca se ha observado. Por otro lado, ahora sabemos que las ondas gravitacionales existen. Fueron detectadas por primera vez en 2015 por las colaboraciones LIGO y Virgo tras la colisión lejana de dos agujeros negros masivos. Exactamente cien años después de que fueran predichas por el genial Albert Einstein y su teoría de la relatividad general. Sin embargo, la cuestión del gravitón sigue abierta. Para resumirlo claramente, las partículas elementales de la materia se transfieren en cantidades discretas de energía intercambiando bosones. Y cada fuerza fundamental tiene su bosón correspondiente. Es decir, si aceptamos la existencia del misterioso gravitón, toda esta clasificación de partículas de materia, fuerzas y partículas portadoras se organiza bajo un modelo cuyo nombre quizá te resulte familiar. Se trata del modelo estándar de la física de partículas. Para organizar sus descubrimientos y clasificar los distintos elementos subatómicos, los físicos de partículas han desarrollado una teoría que lo agrupa todo. Es lo que se conoce como modelo estándar de la física de partículas o simplemente modelo estándar. Esta teoría fundamental describe las partículas elementales y las fuerzas que las gobiernan. Se desarrolló en los años 70 con el objetivo de organizar los constituyentes fundamentales de la materia y las interacciones entre ellos. El modelo se basa en el principio de simetría y en los trabajos anteriores de muchos científicos como James Clerk Maxwell, Albert Einstein, Niels Bohr y otros. Con el tiempo, una serie de descubrimientos como los relativos a los distintos quarks y neutrinos han reforzado la credibilidad de este modelo. El modelo estándar incluye todos los quarks y leptones conocidos como fermiones así como los bosones responsables de las interacciones fundamentales. Se basa, pues, en el tríptico partículas, fuerza y mediadores. Pero este modelo utiliza a su vez otras teorías para describir las partículas y sus interacciones. En particular, el principio de simetría y la teoría cuántica de Campos. Todo esto es bastante complejo para cualquiera que no tenga los conocimientos previos necesarios. Pero, para simplificar las cosas, podemos decir que la teoría cuántica de Campos es un marco matemático utilizado para describir las partículas elementales y sus interacciones. Según esta teoría, el espacio está rodeado por un conjunto de campos. Se trata de entidades matemáticas que se propagan por el espacio e interactúan con las partículas. Los campos cuánticos se describen mediante ecuaciones denominadas ecuaciones de campo, que especifican cómo evolucionan en el espacio-tiempo. Esta teoría se basa en los principios de la mecánica cuántica, que postula que las partículas pueden describirse mediante funciones de onda probabilísticas. Una de sus características esenciales es la noción de cuantificación. Según esta idea, las partículas y sus campos asociados existen en estados cuantizados discretos y no en un continuo infinito. Esto implica que las partículas elementales sólo pueden tener ciertos valores discretos de energía, momento, carga, etc. La teoría cuántica de Campos también se basa en el principio de superposición, según el cual los estados cuánticos pueden combinarse linealmente para formar nuevos estados. Esto permite describir fenómenos como la creación y aniquilación de partículas, así como las interacciones entre ellas. En resumen, el modelo estándar es más un intento de unificar diferentes teorías que una teoría en sí misma. Y este intento ha tenido mucho éxito, por decirlo suavemente, pero, por desgracia, hay algunas zonas grises en el panorama, empezando por la gravedad que lucha por encontrar su lugar en este modelo. Sí, el modelo estándar abarca las interacciones electromagnéticas así como las fuerzas nucleares fuerte y débil. Proporciona una explicación muy satisfactoria de cómo estas fuerzas actúan sobre todas las partículas de la materia. También predijo la existencia de ciertas partículas que se descubrieron años más tarde en el colisionador de partículas del CERN. Pero, ¿qué ocurre con la gravedad? Se trata de una cuestión crucial porque a día de hoy no está incluida en el modelo estándar y el descubrimiento de los famosos gravitones está aún muy lejos. Por un lado, tenemos la teoría cuántica que se utiliza para describir el mundo microscópico y por otro, tenemos la teoría de la relatividad general utilizada para describir el mundo macroscópico. El problema es que nadie puede conciliar ambas. A primera vista, se podría pensar que no es gran cosa porque basta con utilizar la física cuántica para lo infinitamente pequeño y pasar a la relatividad general para los fenómenos macroscópicos. Pero, en este caso, ¿dónde está el límite? ¿Cuándo hay que cambiar? ¿Existe una distancia umbral a partir de la cual se pasa instantáneamente de la física cuántica a la relatividad? La unificación de estas dos teorías, conocida como la teoría del todo, podría resolver algunos de los enigmas que acosan a los científicos. Entre ellos, la expansión del universo, la desaparición de la antimateria tras el Big Bang y muchas otras cuestiones. Y otros interrogantes se van añadiendo a la lista. En la actualidad, la gravedad es insignificante a nivel subatómico. Esto se debe a que la intensidad de esta fuerza depende de la masa de los objetos, que es casi nula en el mundo de lo infinitamente pequeño. Dicho esto, hay muchos casos especiales en los que gravedad intensa y escala microscópica coexisten. ¿Puedes adivinar cuáles son? La respuesta está en el corazón de los agujeros negros y en el primer instante del universo, donde una cantidad fenomenal de materia está contenida en un punto de densidad infinita llamado singularidad. Así pues, añadir la gravitación al modelo de la física cuántica nos permitiría desvelar los secretos del corazón de los agujeros negros y el origen del Big Bang. Además, sabemos que existen tres grupos, o más bien tres generaciones, como dicen los científicos, de quarks y leptones con masas totalmente diferentes. diferentes. Entonces, ¿cómo explicar la amplitud de esta escala de masas? Por no hablar del hecho de que el modelo estándar no describe perfectamente la oscilación de los neutrinos ni su masa, los investigadores sienten instintivamente que les falta un parámetro, falta un dato, falta una pieza del rompecabezas. Y es probable que los límites de la comprensión humana nunca nos permitan llegar a una teoría del todo. La última fantasía de todo físico. Una teoría que reúna todas las demás y describa todos los fenómenos físicos a cualquier escala. Conceptos interesantes como la supersimetría, la teoría de cuerdas y la gravedad cuántica de bucles intentan ampliar el modelo estándar para resolver estas cuestiones. Pero no se ha hecho nada. Seguimos esperando el famoso Eureka que nos libere por fin del peso de estas preguntas. Lo cierto es que el modelo estándar parece acercarse cada vez más a la realidad. Si los descubrimientos de los agujeros negros y de las ondas gravitacionales fueron argumentos de peso a favor de la relatividad de Einstein, otro descubrimiento reciente ha venido a apoyar el modelo estándar. Se trata del famoso bosón de Higgs. En 2012, los investigadores del CERN hicieron un descubrimiento sensacional utilizando su acelerador de partículas. utilizaron su máquina para acelerar protones hasta energías muy altas y luego los hicieron colisionar. Estos choques de alta energía crearon condiciones similares a las que existían justo después del Big Bang. La búsqueda del bosón de Higgs consistió en detectar sus productos de desintegración en este entorno primordial. El bosón de Higgs es inestable y se desintegra casi instantáneamente en otras subpartículas. Por ello, los científicos han estado buscando firmas de estas desintegraciones específicas para identificar el bolsón oculto. Y entonces, en julio de 2012, se anunció el descubrimiento. Los datos recogidos mostraban marcadores significativos que correspondían a las firmas esperadas del bosón de Higgs. Tras un análisis en profundidad de los datos, se confirmó oficialmente la existencia de la partícula de Higgs. Esto ocurría unos 50 años después de que el físico británico Peter Higgs formulara la hipotética existencia de un objeto cuántico que daría masa a las partículas. La teoría de Higgs era la siguiente. Según él, las partículas elementales adquieren su masa al interactuar con un campo que llena todo el espacio. Cuanto más sensible es una partícula a este campo, más masiva es. Y la manifestación cuántica de este campo no es otra que un bosón, conocido como bosón de Higgs. De hecho, las partículas más masivas, como los quarks y los electrones, interactúan fuertemente con el campo de Higgs, mientras que las partículas sin masa, como el fotón, no interactúan en absoluto con este campo. Todo esto suena bastante inverosímil a primera vista y, sin embargo, parece ser la realidad. El descubrimiento del bosón de Higgs marcó un punto de inflexión en la confirmación del modelo estándar. También fue crucial para comprender el origen de la simetría electrodébil. Pero, ¿qué es la simetría electrodébil? Pues bien, cuando el universo estaba muy caliente justo después del Big Bang, la fuerza electromagnética y la fuerza débil se unificaron en una sola fuerza, la fuerza electrodébil. Las partículas no tenían masa y se movían a la velocidad de la luz. Al enfriarse el universo, se desencadenó el campo de Higgs que rompió esta simetría y separó las fuerzas electromagnética y débil. Este campo también dio masa a las partículas, creando el universo que conocemos hoy. Es fascinante ver cómo algo tan diminuto como un bosón puede explicar la formación de nuestro universo supuestamente infinito. Hasta ahora, nuestro viaje nos ha llevado al borde mismo de la materia. Partiendo de nuestra propia escala, hemos descendido para observar las partículas más pequeñas conocidas que componen nuestro mundo y ordenan las leyes físicas de nuestro universo. También hemos visto cómo los científicos han desvelado los secretos del átomo y las teorías que han utilizado para organizar sus descubrimientos. Sin embargo, hemos dicho muy poco sobre el comportamiento de las partículas subatómicas en su entorno. Sí, obedecen a sus propias leyes. códigos que trastornan nuestras creencias y ponen a prueba los límites de nuestra comprensión. Así que es hora de pasar a la etapa final de nuestra odisea microscópica. Pero atención, para continuar la aventura, tendrás que dejar de lado tus creencias y convicciones sobre los límites de lo posible. Tendrás que estar preparado para cuestionarte a ti mismo y aceptar tu incapacidad para captar la naturaleza profunda de lo infinitamente pequeño. Como habrás deducido, estamos a punto de entrar en una dimensión tan extraña como fascinante. El mundo cuántico. Probablemente ya hayas oído hablar de la física cuántica. Puede que incluso estés vagamente familiarizado con algunos de sus conceptos más populares como el entrelazamiento, el principio de incertidumbre de Heisenberg o la de coherencia cuántica. Sin embargo, es poco probable que entiendas realmente cómo funciona. Y con razón. Hasta los más grandes científicos tienen dudas sobre esta misteriosa rama de la física de partículas. No vamos a intentar descifrar aquí todos sus misterios. En su lugar, explicaremos algunos de sus principios fundamentales, así como las teorías que han surgido a raíz de ella. Pero antes de nada, empecemos por sentar las bases. Definamos qué es la física cuántica. en pocas palabras, es una rama de la física que estudia las propiedades fundamentales de la materia y la energía a escala atómica y subatómica. Nos permite comprender fenómenos como la estructura del átomo, la naturaleza de la luz, la superposición, el entrelazamiento cuántico y la dualidad onda-partícula. Sí, en nuestra comprensión actual de la física, cualquier partícula puede compararse a una onda en un campo. Por ejemplo, la luz es una onda en un campo electromagnético, pero también es un flujo de partículas llamadas fotones. Esta doble naturaleza de las partículas subatómicas, en particular de los electrones, se conoce como dualidad onda-corpúscula. Así lo demostró el famoso experimento de la rendija de Young, uno de los experimentos más bellos de la física moderna. He aquí un breve resumen. En 1801, el físico británico Thomas Young realizó un experimento para demostrar la naturaleza ondulatoria de la luz. Hasta entonces, la comunidad científica había pensado que la luz estaba formando formada por partículas, como pensaba el gran Isaac Newton. Pero el experimento de Young demostró lo contrario. Al hacer pasar un haz de luz a través de dos pequeñas rendijas muy juntas, Young observó que se formaba un patrón de interferencia en la pantalla situada detrás de las rendijas. Como este patrón es característico de las ondas, el debate quedó zanjado. Pero un siglo después, Albert Einstein, que no necesita presentación, salió a la palestra con una idea que a primera vista parecía absurda. La luz no es una onda, sino un flujo de corpúsculos a los que llamó quantum y que más tarde pasarían a llamarse fotones. Propuso un experimento para demostrar su afirmación. y lo más sorprendente fue que sus resultados experimentales eran efectivamente válidos. Por un lado, Young había conseguido demostrar que la luz era una onda y, por otro, Einstein demostró que estaba formada por fotones. El descubrimiento de Einstein condujo al descubrimiento del efecto fotoeléctrico que se utiliza para generar electricidad mediante paneles solares. Incluso le valió el premio Nobel en 1921. En ese momento se reavivó el debate sobre la naturaleza de la luz y la cuestión parecía insoluble. Más tarde, se repitió el experimento de la rendija de Young, pero no con un haz de luz, sino con un flujo continuo de electrones. Como los electrones son partículas, deberían haber formado dos puntos muy distintos al pasar por las dos rendijas. Pero el resultado del experimento dejó a todos boquiabiertos. Efectivamente, los fotones formaban puntos en la pantalla como lo harían las partículas, pero todos esos puntos juntos formaban el patrón típico de las ondas, un patrón de interferencia. Sí, en lugar de formar solo dos haces distintos, observamos una serie de interferencias luminosas en la pantalla, similares a bandas que alternan entre zonas claras y oscuras. La conclusión era clara. Para formar este patrón, cada electrón debía pasar por ambas rendijas al mismo tiempo. De lo contrario, la interferencia es imposible. sin embargo, cuando se interceptan en la pantalla, los electrones forman un punto característico de una partícula. A continuación, los científicos midieron los electrones a medida que pasaban entre las rendijas. Y hubo otra sorpresa. Si se intenta observar a los electrones en este punto preciso, los patrones de interferencia desaparecen y los electrones se comportan como simples partículas pasando por una u otra de las dos rendijas. Este fenómeno completamente alucinante fue una de las piedras angulares del desarrollo de la física cuántica. Ahora sabemos que ciertas partículas como los fotones y los electrones son a la vez ondas y partículas. Pero también sabemos que las mediciones experimentales fuerzan entre comillas a los objetos cuánticos a adoptar uno de estos dos estados. Y esta es sólo una de las locas propiedades de las partículas cuánticas. ¿Quieres saber más? De acuerdo, pero agárrate porque podrías perder el equilibrio ante la complejidad de estos conceptos. Un ejemplo es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Fue formulado por el físico del mismo nombre en 1927. Es uno de los conceptos fundamentales de la física cuántica. Nos dice que existe un límite fundamental a la precisión con la que podemos medir simultáneamente ciertos pares de magnitudes físicas complementarias, como la posición y el momento de una partícula, por ejemplo. En otras palabras, cuanto más precisos intentamos ser al medir la posición de una partícula cuántica, como un electrón, más precisión perdemos al medir su momento. A escala macroscópica, esta cuestión no se plantea. Somos perfectamente capaces de conocer la posición, el momento y la velocidad de un cuerpo celeste en un momento dado. Es importante comprender que esta incertidumbre no se debe en absoluto a la precisión de nuestros instrumentos de medida. Es más bien como si la propia naturaleza pusiera barreras para impedirnos penetrar en sus misterios. Es casi como si las leyes de la física estuvieran diseñadas para impedirnos comprender toda su complejidad. Esto plantea una serie de preguntas. ¿Es voluntaria esta limitación? ¿Existe una entidad superior que obstaculiza y limita deliberadamente nuestra comprensión del mundo? ¿Estamos obligados a evolucionar para descubrir los secretos de la materia? ¿Es una forma de que un observador omnipotente y omnisciente ponga a prueba nuestros límites? En realidad no importa. No está en la naturaleza del hombre desanimarse ante las grandes preguntas existenciales. Y mientras viva una mente inquisitiva se seguirán buscando respuestas sin descanso. Después de todo, cosas que parecían inimaginables hace unos siglos están ahora en el corazón de nuestras sociedades. Y quién sabe qué descubrimientos nos esperan en las próximas décadas. El hecho es que el mundo cuántico se nos resiste, para bien o para mal. A pesar de todo, empezamos a comprender sus diferentes matices. Dualidad onda corpúsculo, principio de incertidumbre, superposición, entrelazamiento cuántico. El velo de la incomprensión sigue siendo espeso, pero se disipa poco a poco. Y estos descubrimientos también han dado lugar a un sin fin de teorías. Teorías que pretenden unificar las leyes del mundo cuántico con las del mundo macroscópico. Recordemos que el modelo estándar, aunque bastante prometedor, tiene algunas limitaciones. Y para llenar ese vacío, algunos teóricos se han devanado los sesos para dar con explicaciones alternativas más satisfactorias. La más famosa de todas, por supuesto, es la teoría de cuerdas. Aunque ningún experimento ha podido validar esta teoría, vamos a echarle un vistazo. La teoría de cuerdas es imprescindible para cualquiera que intente explorar los fundamentos de la materia. Pero a pesar de su celebridad, poca gente sabe realmente cuáles son las ideas que la sustentan. Veamos de qué se trata. En realidad, la teoría de cuerdas intenta desarrollar una descripción unificada del universo combinando la gravedad cuántica y las demás interacciones fundamentales de la física. Propone que las partículas elementales no son puntos sin estructura, sino entidades unidimensionales llamadas cuerdas. Sí, cuerdas diminutas, sumergidas en lo más profundo de la materia en el límite teórico de lo posible. Igual que el cero absoluto es la temperatura más baja que puede haber, también habría un límite más allá del cual sería imposible bajar más. La longitud de Planck. Una distancia un billón de billones de veces menor que el ratio de los protones. Es decir, unos 10 45 metros. Y es a esa distancia, en las profundidades de lo infinitamente pequeño, donde se encontrarían las famosas cuerdas en el corazón de esta teoría. Según esta hipótesis, las cuerdas son objetos fundamentales que vibran a diferentes frecuencias y modos. Estos modos de vibración determinan las propiedades de las partículas que observamos, como su masa, su carga y su spin. Así, en lugar de tener un conjunto limitado de partículas elementales como neutrinos, electrones o quarks, la teoría de cuerdas sugiere que existe un único tipo de partículas, las cuerdas. Filamentos que vibran sobre sí mismos y que, a través de sus diferentes modos de vibración, dan lugar a la diversidad de partículas elementales que conocemos. E incluso aquellas que desconocemos, pero cuya existencia suponemos, como los gravitones. ¿Me sigues? Sí, la teoría de cuerdas también propone que la gravedad es una consecuencia natural de las interacciones entre cuerdas. Resumiendo mucho, considerar las partículas elementales como objetos unidimensionales y no como puntos adimensionales permite llegar a una cuantificación válida de la teoría de la relatividad. Así pues, la teoría de cuerdas resuelve el problema de la incompatibilidad entre la mecánica cuántica y la relatividad general, los dos pilares de la física moderna. Este es también el punto central de las teorías alternativas al modelo estándar. Todas ellas intentan cuantificar, es decir, proponer una alternativa utilizable a la teoría de la relatividad, pero a escala cuántica. Más comúnmente conocido como el problema de la gravedad cuántica. Se trata de una tarea muy difícil, porque las fuerzas de la gravedad a escala subatómica son tan débiles que casi no existen. En este sentido, la teoría de cuerdas nos ofrece la tentadora perspectiva de una teoría del todo, el famoso el dorado de la física, capaz de describir la totalidad del universo, desde las partículas subatómicas hasta las estructuras cósmicas. Incluso sugiere la existencia de una partícula adicional, el acción, que sería un candidato ideal para explicar el origen de la materia oscura. Sin embargo, al intentar resolver algunos problemas, esta teoría plantea otros. Sí, una característica esencial de esta gran idea es la necesidad de añadir dimensiones adicionales a las cuatro dimensiones del espacio-tiempo que conocemos. En efecto, existen varias dimensiones desconocidas que están enrolladas o comprimidas a una escala superior a la microscópica. Y el consenso es que se necesitan diez dimensiones para que la teoría de cuerdas funcione. Es decir, una dimensión del tiempo y nueve dimensiones del espacio. Para los no iniciados, esta hipótesis un tanto descabellada explicaría por qué no percibimos estas dimensiones adicionales a pesar de nuestros equipos de detección mejorados. Para superar estas diversas incoherencias, la teoría de cuerdas se ha ampliado de varias maneras, dando un giro a las cuerdas o estipulando la existencia del multiverso. Entendamos, pues, que la teoría de cuerdas sigue siendo un trabajo en curso. Sus defensores aún están lejos de tener su fórmula completa. A muchos investigadores les desconcierta, entre otras cosas, por los numerosos retos matemáticos y conceptuales que plantea. Hasta la fecha, ningún experimento directo ha podido confirmarla. Y con razón, debido a las seis dimensiones desconocidas y ocultas que postula esta teoría, son tantas las predicciones experimentales que no pueden confirmarse. Pero no se han perdido todas las esperanzas. Hay un componente de la teoría de cuerdas que bien podría verificarse en la práctica. Este prometedor componente se llama supersimetría. Se trata de una extensión teórica de la física de partículas que propone la simetría entre los componentes de la materia, las fuerzas universales y los mediadores que las unen. Pretende resolver ciertas limitaciones y cuestiones no resueltas de la física de partículas como la naturaleza de la materia oscura. La supersimetría postula la existencia de parejas para cada partícula conocida del modelo estándar. En la actualidad existen 12 partículas elementales en el modelo estándar. Pero si contamos sus diferentes versiones así como las antipartículas llegamos a 61. La supersimetría nos dice que hay el doble de partículas 122 en total. Estas partículas supersimétricas se denominan superpartículas. Para cada partícula de materia es decir para cada fermión existe una superpareja. Por ejemplo el doble del electrón se llama selectrón y para cada partícula de fuerza los bosones existe también un supercompañero. En el caso del fotón sería el fotino y cada partícula supersimétrica pertenecería a la categoría opuesta a la de su doble. Así el selectrón sería un bosón y el fotino un fermión. Por tanto habría tantos bosones como fermiones y el modelo estándar estaría incompleto. Sin embargo ninguno de estos hipotéticos gemelos se ha observado nunca. Pero donde la idea parece prometedora es que gracias al progreso tecnológico pronto deberíamos tener una respuesta. La creación de partículas supersimétricas requiere una energía teórica fenomenal y el acelerador de partículas del CERN debería ser pronto capaz de producir energía suficiente para observar estos duplicados potenciales. Si a pesar de los avances del CERN no se detecta ninguna partícula supersimétrica en los próximos años la teoría quedará seriamente en entredicho y como consecuencia lógica la propia teoría de cuerdas. Ahora es el momento de concluir nuestro viaje y para ello qué mejor que presentaros otra teoría. Una vez más pretende rellenar las lagunas del modelo estándar proponiendo un enfoque diferente de la teoría de cuerdas. Su nombre Gravedad cuántica de bucles. A diferencia de la teoría de cuerdas que incluye la existencia de objetos fundamentales la gravedad cuántica de bucles se centra en la geometría del propio espacio-tiempo. En esta teoría el espacio-tiempo no se ve como un continuo liso sino como una red discreta formada por bucles o enlaces que conectan sus distintos puntos. Estos bucles representan las interacciones cuánticas fundamentales entre regiones del espacio-tiempo y forman una estructura discreta o una estructura discontinua si lo prefieres. Para fomentar esta idea utiliza conceptos de la teoría de grafos y las matemáticas cuánticas para describir estos bucles y su evolución en el tiempo. También se basa en una cuantificación del área y el volumen de las regiones del espacio-tiempo. Es como si el espacio-tiempo estuviera formado por ladrillos elementales. Átomos del espacio-tiempo, por decirlo de forma más sencilla. Uno de los aspectos importantes de la gravedad cuántica de bucles es la noción de spin reticular. Pero, ¿qué significa esto exactamente? Bueno, hay que entender que cada bucle de la red lleva una cantidad cuantizada de momento angular o spin. Y esta cantidad representa las propiedades cuánticas asociadas a la geometría del espacio-tiempo. Esta visión del spin permite describir las propiedades gravitatorias del espacio-tiempo a escala microscópica. En efecto, la gravedad cuántica de bucles propone que las interacciones gravitatorias entre partículas se deben al intercambio de cantidades discretas de momento angular entre cada bucle. En resumen, esta hipótesis resuelve el problema de la gravedad cuántica. Sin embargo, al igual que la teoría anterior, la gravedad cuántica de bucles sigue siendo objeto de estudio. El problema sigue siendo el mismo. Es muy difícil de comprobar experimentalmente porque predice efectos significativos pero a escalas extremadamente pequeñas que no son directamente accesibles a nuestros equipos de medida. O una vez más, todo esto ocurre en la longitud de Planck, que es de 10 a la menos 35 metros, recuerda. Existen muchas otras teorías cuyo objetivo es asumir el mayor reto de la física moderna, la unificación de las cuatro grandes fuerzas universales a todas las escalas de tamaño. La teoría del todo. Pero, ¿llegaremos algún día a unificar lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño? ¿No estamos condenados por nuestra condición a permanecer ignorantes de la naturaleza profunda de la materia de la que estamos compuestos y del universo que habitamos? Tal vez sí. Pero, ¿debemos rendirnos ante la magnitud de la tarea? Por supuesto que no. En la actualidad, miles de investigadores, físicos y científicos trabajan sin descanso para encontrar respuestas a las preguntas que les atormentan. Alentados por el creciente número de descubrimientos a lo largo de los años, sentimos en el fondo que las respuestas están cerca. Pero cada descubrimiento trae consigo una serie de preguntas. Después de todo, ¿no es ese el mayor secreto del universo? ¿No es su capacidad para ofrecernos enigmas cada vez más difíciles de resolver? ¿No nos revela nunca todas las claves para comprenderlo? ¿O una fuente que alimentará nuestro asombro y nuestra curiosidad mientras vivamos?